Hola jóvenes, ahora vamos a tratar otro problema que nos dice que en una industria que produce pinacolona, que se usa como boling block para producir pinturas y resinas de revestimiento, se prepara a partir de pinacol y un catalizador ácido, que consideremos un reactor de tanque agitado, el Continuous Steering Time Reactor con flujo ideal que se muestra en esta figura, como lo miramos acá, que trabaja de manera isotérmica, por eso tiene este calentador y el volumen del mismo es dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque varía con el tiempo. Se nos está solicitando un modelo matemático que exprese la concentración final del pinacol como variable controlada, como miramos acá, que se hace medición de la concentración final del pinacol, teniendo en cuenta que el volumen del reactor varía con el tiempo. Bueno, en este caso nosotros lo que tenemos, han llamado acá al pinacol, como vemos acá, tenemos una reacción de pinacol, tenemos un catalizador ácido que se transforma o reacciona para generar pinacol, pinacol y pinacol. Vamos a ver que esta reacción es de primer orden cinético, a ver que la velocidad de reacción, si a este le llamamos A y a este B, ya sabemos por su mecanismo, que es una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular, que la reacción prácticamente tiene una velocidad, velocidad de reacción de orden cero, B, de orden uno. Vamos a tener la constante de velocidad por la concentración del pinacol. Ya sabemos que esto es menos la derivada de la concentración con respecto al tiempo. Y nos falta una condición, ya que en velocidad de reacción tenemos que esto es igual a menos uno entre el volumen por esta consideración. No, uno entre el volumen. Es la derivada de la concentración con respecto al tiempo. Ya que la concentración la voy a definir como unidades de mol litro, es decir, como molaridad. ¿Estamos? Pues por eso la vamos a definir como la derivada de la concentración con respecto al tiempo. Entonces, se nos da esto y tenemos entonces que la concentración del flujo varía con el tiempo y el volumen del rector también varía con el tiempo. ¿Cuál es la diferencia acá en mi estrategia? Que las dos variables, las dos variables dependientes varían sólo con una variable independiente. Una sola variable independiente. Al ser una sola variable independiente, la mejor forma no es usar un balance en la envoltura, ya que los balances de la envoltura siempre nos van a dar las variables con respecto a una posición que tengamos. Una posición del fluido. Y en este caso, no hay distribución. No hay distribución de las variables. Es decir, no vamos a analizar la distribución de las variables dentro del rector. Donde sólo va a haber una concentración de entrada, una concentración de salida. Va a haber también flujos que pueden ser flujos volumétricos de entrada o flujos volumétricos de salida. Y vamos a ir nosotros con respecto a las suposiciones sabiendo si estos son variantes en el tiempo. ¿Estamos? Esta es la gran diferencia de las dos técnicas analíticas. En la parte de la envoltura, nosotros generamos una derivada parcial para la distribución. Mientras que un balance macroscópico con un diferencial total, lo que estamos sólo cuantificando es el flujo de entrada y salida y la variable sólo se denota como concentración de entrada y salida sin importar la distribución espacial. Entonces, ya al decidir la estrategia analítica, vamos a generar el balance del fenómeno de transporte. En este caso, vamos a generar un balance de materiales por especies. ¿Por qué por especies? Porque como hay reacción química, entonces lo voy a hacer por especies. ¿Y qué especie voy a agarrar? Es la especie A. Es decir, vamos a analizar la concentración del pinacol inicial hasta que llegue a su concentración final. Entonces, vamos a decir la en materiales acumulados igual a materiales en flujo de entrada menos materiales vamos a mover un poco la pizarra materiales, flujo de salida ¿Y cómo es? Específicos materiales acumulados de A materiales en flujo de salida de entrada de A y materiales en flujo de salida de A es decir, del componente A esto hay que tenerlo claro que estamos haciendo un balance por componentes más materiales generados menos materiales consumidos y en este caso materiales generados de A también porque el balance es en especie específico y consumidos de A entonces, ¿qué vamos a tener acá? vamos a después hacer prácticamente las suposiciones si miramos nosotros la figura al tratarse de un CTRS prácticamente yo lo que tengo es primero que dice que es flujo ideal el tener flujo ideal es que tengo mezclado perfecto es decir, que en el reactor no hay ni cortocircuitos ni tiempos muertos es decir, cortocircuitos que hayan estelas donde haya un mayor patrón de concentración que otro y que hayan tiempos muertos que hayan lugares donde no hay un mezclado homogéneo este vamos con eso entonces a determinar algunas cosas también vamos a ver que como la reacción se genera con mayor cantidad de catalizador es decir, que el catalizador es abundante vamos a decir que la reacción es casi irreversible ¿cómo puedo determinar eso? con estudios cinéticos midiendo la concentración o que se nos diga en el problema por estudios previos ¿verdad? entonces y podemos verlo con la ecuación de velocidad entonces con eso nosotros en el balance podemos decir que los materiales generados son cero y vamos a determinar el balance donde vamos a tener prácticamente la derivada de la masa de A con respecto al tiempo como un diferencial el flujo de materiales de A de entrada menos el flujo de materiales de A de salida menos el flujo de materiales de A consumido ahora viene la generación de variables físicas lo primero es que como la concentración está en moles y un variable un balance por componentes al dividir por el peso molecular ambos lados de la ecuación lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar esa masa a moles ¿verdad? porque el peso molecular es de una sustancia homogénea un másico de A menos flujo másico de A de salida menos flujo másico de A consumido entonces prácticamente nos queda la derivada de los moles con respecto al tiempo igual a los moles de A de entrada menos los moles de A de salida que eran moles flujo molar de A de salida menos el flujo molar de A consumido claro por qué ponerse y el flujo de A consumido entonces vamos a ver cómo podemos cambiar este por la concentración definida ya yo sé que concentración son moles de A por volumen de disolución en este caso moles de A por volumen de reactor o flujo molar sobre caudal sí entonces lo que vamos a tener es la parte de sustitución de leyes físicas vamos a sustituir las leyes físicas y nos va a quedar prácticamente ya al tener esta ecuación simplificada diferencial sustituimos las leyes físicas para dejarlo en variables mensurables entonces nos va a quedar la derivada del volumen de reactor por la concentración de A igual al caudal de entrada por concentración de A de entrada menos caudal de salida por concentración de A de salida menos vamos a tener un detalle acá que el flujo molar consumido va a depender no de una concentración como esta definición sino de los moles que realmente están desapareciendo y como he definido acá arriba he definido acá arriba nosotros tenemos que este cambio de moles con respecto al tiempo son los moles consumidos los moles consumidos del 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 pinacolver entonces pero como vemos que acá es flujo molar entonces vamos a tener que hacer sabiendo que la velocidad de reacción es la derivada de la concentración con respecto al tiempo entonces vamos a saber que esa derivada también se puede poner de la forma de la forma donde podemos sacar prácticamente al volumen del reactor por los moles de A con respecto al tiempo es decir que al multiplicar el volumen del reactor que hace que es una función del tiempo al bueno acá no hay volumen del reactor pero tengo un error así que esa derivada es menos la diferencia de moles sobre volumen del reactor y si por la diferencial de tiempo entonces al multiplicar el volumen del reactor por la velocidad de reacción vamos a tener al flujo de A consumido de que manera que en esta de dudada se puedan eliminar el volumen del reactor y poderlo tener acá entonces tenemos el volumen del reactor lo está siguiendo en rojo tenemos al volumen del reactor por la ecuación de velocidad que sería la constante de velocidad de A por la concentración de A ahora tenemos ahora varias variables que tenemos que homogenizar y es acá donde importa nuestra suposición ya que tenemos concentración de entrada de A concentración de salida y concentración ahora miremos que la concentración está en acumulación y en el flujo molar que se consume entonces si el mezclado es perfecto y homogéneo mezclado ideal prácticamente la concentración de salida de A es la misma que está en el reactor por lo que nosotros vamos a tener la siguiente ecuación diferencial me voy a ir arriba y vamos a tener la derivada de la velocidad del volumen de reactor por la concentración de A de salida con respecto al tiempo igual al caudal de entrada por concentración de entrada menos caudal de salida por concentración de salida menos volumen de reactor por la constante por concentración de A de salida ahora digo esta 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 y esta son funciones a través del tiempo es decir que la concentración de cero es función del tiempo la concentración de entrada es función del tiempo y el volumen de reactor es función del tiempo vamos a ver prácticamente nuestro diagrama y si traemos el diagrama colación lo voy a ir moviendo para poder analizar esto en este caso si miramos en el reactor tenemos que la concentración cero de la sustancia es pura por lo tanto aunque yo varie el flujo esta concentración de entrada no depende del tiempo es decir que esta variable no es de tiempo es una variable constante si como vuelvo a explicar en este caso la concentración de entrada que es esta concentración que aunque esta válvula varie el flujo el caudal de entrada a través del tiempo la concentración de la sustancia es pura y por lo tanto la concentración de entrada es constante no obstante si el caudal está siendo variado a través del tiempo y este varía es decir que los caudales no son constantes y por ende o por consecuente el volumen del reactor tampoco entonces eso se puede evidenciar también esto último que he dicho con un balance de materia global balance de materiales global ¿de qué forma? si nosotros tenemos la derivada de la masa total por el tiempo del reactor el flujo de entrada menos el flujo de salida y como el consumo es la misma generación en cantidad de masa por eso es que el balance de materiales es lo mismo vamos a ver que este balance global lo que hace es que si la densidad se mantiene constante como una variable constante va a tener que el volumen del reactor con respecto al tiempo va a ser igual a el juego de caudales que tenemos acá y no podemos igualar los caudales a través del tiempo por lo tanto al analizar miren el diagrama es algo muy importante porque hay que revisar los datos que me dan del diagrama PID para yo determinar si la sustancia tiene concentración pura o no para determinar si es variable o constante por lo tanto en la concentración de entrada no varía pero el caudal sí de entrada y el caudal de salida ahora si a todos les pongo una función del tiempo vamos a ver que hay sistemas no lineales y lo primero que miro es que en la derivada tenemos dos funciones entonces en la acumulación al tener dos funciones se me viene a la mente la teoría y voy a usar regla de la cadena regla de la cadena donde voy a tener a la primera constante y les dije en la teoría que cuando una variable sale constante y es función es porque es estado ¿qué? el volumen del reactor en estado estable ¿y cómo podemos determinar este volumen del reactor? teniendo la función y haciendo el teorema del valor final si tuviéramos la transformada de la plaza por la derivada de la concentración de salida con respecto al tiempo más sacamos a la concentración de 0 de S también sería la de estado estable porque es una constante por la derivada del volumen del reactor con respecto al tiempo ahora si seguimos viendo ya tenemos esto a ahora seguimos b si miramos b el caudal de entrada es variable con el tiempo pero la concentración de y es una constante por lo tanto tenemos constante y por caudal de entrada con respecto al tiempo haciendo siempre esto de la forma mx igual a y como una función lineal pues tenemos a c c tenemos que el caudal de salida varía con el tiempo y la concentración de salida varía con el tiempo haciendo que tanto la concentración de salida del tiempo como el caudal de salida del tiempo se vuelva una función no lineal vamos a poner bien esta palabra una función no lineal como que yo tuviera a f de x por g de x que hacemos en ese caso tenemos dos funciones y no están en una derivada por eso es que no voy a usar la regla de la cadena lo que tengo acá es como que tengamos y lo voy a decir así como en general que la función es dependiente tanto de la concentración de cero de salida como el caudal de salida entonces tengo una función en dos variables ¿y qué tengo que usar? en este caso en vez de usar el regla de la cadena que lo usamos exclusivamente y lo aprendimos para el cálculo diferencial este caso linealizamos con una serie de Taylor y por definición si una serie de Taylor que la vamos a analizar en su estado estable de dos variables vamos a tener a la función evaluada en estado estable entonces estoy escribiendo la definición más la parcial de la función con respecto a x evaluada en estado estable de las dos variables por x menos x sub s más la parcial de la función con respecto a y evaluada en estados estables y teniendo a y menos y sub s más los términos superiores que esos términos son desplazables porque estamos linealizando entonces en este caso la función es de concentración de salida de S entre y también el caudal de S entonces que tenemos evaluamos la función en las variables miren concentración de salida de S por caudal de salida de S como estos son de estado estable se vuelve una que constante más la derivada de este producto con respecto vamos a decir que x es la concentración de salida entonces nos queda el caudal de 0 y si la vamos a evaluar en el estado estable de S por por la concentración de 0 menos la concentración 0 de S y seguimos con la otra miren esta sería un valor de estado estable que es constante y esta otra de estado estable que es constante siendo una función lineal en la variable de concentración de salida y después se vemos más hacemos lo mismo ahora para y que y sería el caudal de salida tenemos la derivada del producto concentración de salida caudal de salida con respecto al caudal de salida nos queda la concentración de salida de A con respecto a S por el caudal de salida menos el caudal de salida en estado estable tenemos una función de estado estable y otra función de estado estable si haciendo entonces esta la función que vamos a sustituir en el momento de S y ahora tenemos un último que es D que si miramos a D D tenemos al volumen del reactor que sabemos que es función del tiempo a la concentración de cero que sabemos que es función del tiempo y tenemos a la constante de velocidad que es función de la temperatura y como en este caso es isotérmico es decir temperatura constante la constante de velocidad es constante con respecto a S ¿qué pasa? volvemos a tener una nueva función que depende del volumen del reactor y la concentración de salida y esta también hay que linealizarla a linealizar con una serie de Taylor y en este caso la serie de Taylor a igual que la anterior depende de dos variables donde vamos a tener la función con respecto al volumen del reactor y la concentración de cero o de salida donde esto va a ser aproximadamente volvemos a evaluarlo los dos en estado estable volumen del reactor de S concentración de salida de S más la derivada del producto de los dos esta función el volumen del reactor por concentración cero de la derivada con respecto al volumen del reactor me queda más concentración de A de cero en S esto es un estado estable una multiplicación en estado estable que es una constante esto es estado estable que es una constante por volumen del reactor menos volumen del reactor en estado estable y esto es estado estable que es una constante más la derivada ahora con respecto a Y que sería la concentración de salida me queda la derivada el volumen del reactor evaluado en S por la concentración de cero menos la concentración de cero de S entonces acá tendría ya todas las funciones para linealizar mi sistema voy separarme acá y voy a empezar miren con la de la regla de la cadena ahora lo voy a pintar en azul tengo a mi acumulación y la acumulación me quedaría prácticamente volumen del reactor en estado estable por la deriva de la concentración cero con respecto a la temperatura B con respecto al tiempo más la concentración de salida de estado estable derivada del volumen del reactor con respecto al tiempo esto es igual después de esto viene ¿quién? viene B igual a B que B prácticamente era una función lineal la tenemos acá entonces solo escribimos concentración de I con respecto al caudal de I en el tiempo menos abro corchete porque viene C y C es la primera que linealizamos con Taylor que al final nos quedó toda esta función concentración de salida por caudal de salida de S más caudal de salida de S por la diferencia de las concentraciones de salida una en función y la otra en estado estable y lo inverso que sería la concentración de S por la diferencia entre el caudal de salida menos el caudal de salida de estado estable es decir que acá menos nos queda la concentración de salida de S por el caudal de salida de S más el caudal de salida de S por la concentración de salida menos la concentración de salida de S más la concentración de salida de A es en estado estable por el caudal de salida menos el caudal de salida de S y cierro corchet y el último término que sería miren D que es el del consumo es decir yo ya puse esta en mi modelo matemático ahora voy a ver que sería la otra que linealizamos con Taylor entonces al poner D que también es negativo recordemos que S tenía menos K abro paréntesis y tengo el volumen de reactor de S por concentración de salida de S más concentración de salida de A de S por volumen de reactor menos volumen de reactor de S más volumen de reactor de S por concentración de salida menos concentración de salida de S Y este sería prácticamente el modelo matemático que nos están pidiendo, linealizado y con las funciones de la concentración de salida. Para la medición que es dinámica, ya sabemos que la concentración de salida era dinámica, nos habían dicho que el volumen de rector era función del tiempo también y descubrimos que el caudal de entrada también es función del tiempo y también el caudal de salida por el balance material. Si estos caudales fuesen no dinámicos, entonces no tendríamos acumulación. Hay otros casos que se especifica prácticamente cuando éste son constantes pero a la vez son dinámicos.